Eugenio Suárez a batear Patazo, hacia lo profundo del led La bola arriba, arriba Y... Lejos Gran slam para Eugenio Suárez Pone adelante a los Leones del Caracas Cuatro carreras por una Honró Maltín Polar, Maltín Polar Lo que nos gusta El primer cuadrangular de la temporada Para Eugenio Suárez Ahí está la pasantía que tuvo en las grandes ligas Saliendo a flote Por su calidad bateadora Comenzó bateando en las grandes ligas Y ahora le dejaron ese picheo que fue a buscar en la esquina de afuera Y de cañonazo hacia el jardín izquierdo Para darle la vuelta a la tortilla de un solo viaje Cuatro a una El marcador Jugó con fuego Nocturra con su descontrol Y lo terminó pagando